Hathor Bjornsorn, quien interpretó a la montaña en la serie de Game of Thrones, sufrió una fuerte lesión tras cargar más de 250 kilos al intentar superar una marca personal en press de banca. El actor islandés, que también ya se enfundó los guantes para una pelea de boxeo, ahora es un amante del levantamiento de pesas, pues su deseo es romper récords en el mundo de powerlifting, ya que es considerado como el hombre más fuerte del planeta. Pero ahora tuvo una mala jugada en su propio gimnasio al tratar de cargar 252.5 kilogramos para superar su marca personal. Y es que de acuerdo al diario británico The Sun, informó que el pectoral izquierdo se desprendió del hueso durante su tercer intento en una competición, lesión que confirmó el deportista en su canal de YouTube. El momento de su desgarro quedó captado en un en vivo que se transmitió por streaming en YouTube, donde al momento de bajarla pesa para levantarla, comienza a gritar por el dolor. Incluso permaneció un momento acostado hasta que llegaron dos personas para auxiliarlo. Una vez que se puso de pie, se retiró del lugar, pero no sin antes despedirse de los presentes, quienes le respondieron con aplausos. Hathor Bjornsson subió un video a YouTube para explicar lo que sucedió en el fin de semana, donde se le desgarró el pectoral, por lo que probablemente tenga que ser operado, aunque todo dependerá de los resultados de la resonancia magnética. Comento en un video que compartió en su canal de YouTube. ¡Gracias!